El Espíritu de Dios se mueve Se mueva, se mueva Hoy vamos a dejar que se mueva No dejes en mi corazón Hoy vamos a dejar que se mueva Se mueva, se mueva Hoy vamos a dejar que se mueva No dejes en mi corazón Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar En loco de mi alma, canto para ti Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar En loco de mi alma, canto para ti Por tu grande amor, te daño nacido Y mi alma, canto para ti Por tu grande amor, te daño nacido Y mi alma, canto para ti Honra y gloria Pueblos, por tu grande amor, te daño nacido Pueblos, por tu grande amor, te daño nacido Pueblos, por tu grande amor, te daño nacido Vamos a dejar que se mueva, te daño nacido Vamos a dejar que se mueva, te daño nacido Vamos a dejar que se mueva, te daño nacido Porque Jesús, reina nacido Pueblos, por tu grande amor, te daño nacido Pueblos, por tu grande amor, te daño nacido